El trail running es un deporte que en Ecuador empezó en el 2012 y en esa época habíamos creo que cuatro carreras aquí en el país. Ahora mismo debe de haber alrededor de unas 80 carreras en el país. Es una tendencia a nivel mundial. Pero siempre está este deporte relacionado, atado con el turismo, ya que es un deporte que se desarrolla en la montaña, y en la naturaleza. El Chota Trail tiene unas características que lo hacen diferente al resto de carreras de todo el país y de Sudamérica. Entonces lo que tenemos aquí es bastante único. Es cuando comenzamos a superar ya los 2.800 de altitud. Puedes ver la laguna, Ibarra y la Imbabura en la misma imagen, ¿no? Y es espectacular. La primera vez aquí en el país se va a realizar la distancia, digamos, la Ultra Trail por excelencia, que son las Ciemillas. Y va a recorrer toda la zona de Lleguarcocha, toda la parte del Valle del Chota. Vamos a pasar por comunidades como Carpuela, Pusir, Concal. Van a venir corredores de... tenemos corredores que vienen de Francia, de España, de Colombia, de Argentina. Entonces, les quería invitar a todos los corredores, a toda la gente que les guste estar en la montaña, a correr los que quieran correr o los que no quieran correr. Simplemente a venir a verles a estos chicos y chicas que son unos titanes que están corriendo día y noche, día y noche, en la mitad de la montaña y es increíble.